Hola a todos y bienvenidos a la programación familiar de entrevistas virtuales. Estamos encantados de que todos se unan a nosotros para obtener más información sobre nuestra comunidad aquí en Chicago Scholars. Antes de comenzar, quería agradecerles a todos por tomarse el tiempo para comprender mejor el viaje de sus estudiantes a la universidad. El proceso realmente comienza aquí y nuestras familias son el corazón de todo lo que hacemos aquí en Chicago Scholars. Y ahora antes de que empecemos para introducirnos, mi nombre es Linda Hernández, soy una de las consejeras de universitarios aquí de Chicago Scholars y también me he recibido a la Universidad de Concordia como hace unos cuatro años y con Chicago Scholars llevo como unos seis meses. Soy Jesús Magaña, me regalé de la Universidad de Illinois donde agarré mi bachillerato y tengo con Chicago Scholars casi el año. Ya va a cumplir este en junio. Y ahora vamos a repasar un poquito más la agenda del día de hoy, lo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces vamos a empezar con qué es Chicago Scholars, ¿verdad? A lo mejor ustedes les han escuchado un poquito más, pero vamos a entrar más en detalladamente qué es Chicago Scholars. También vamos a explicarles a ustedes las entrevistas y el proceso que está pasando su estudiante en estos momentos al incluirse en el programa de Chicago Scholars. También vamos a hacer un resumen de si su estudiante llega a ser elegido al programa, cuál va a ser la programación para ellos dentro del programa. Y también vamos a tener un poquito de tiempo para escuchar de alumnos que ahorita están en el programa de Chicago Scholars y algunos alumnos que ya han pasado por el programa. Finalmente, vamos a también compartirles recursos adicionales aparte de Chicago Scholars por si su estudiante llega a ser elegido o también por si su estudiante no llega a ser elegido al programa. Entonces, a lo mejor se están preguntando o diciendo más bien, ya saben que su estudiante se solicitó, pero necesitan más información sobre Chicago Scholars y es lo que queremos darles ahora. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes nomás han visto o a lo mejor ya vieron un poco de lo que es Chicago Scholars, pero también para muchos a lo mejor esta es la primera vez. Entonces, les queremos dar toda esa información. Wait, Mary-Kate, ¿puedes stop it? Quickly. Mary-Kate, ¿puedes escucharnos? I just want to see what the recording is looking like because I had my screen just of your face and I don't know if we're both showing up on there. So, sorry to cut it off. Okay, can you hear us? Okay, I guess we'll keep going then. I thought she's not responding back already. It doesn't matter here. Okay. All right, so I'll just continue. So, entonces, Chicago Scholars en un vistazo. Chicago Scholars es el programa de acceso y éxito universitario más grande de Chicago que atiende a más de 3,000 alumnos y exalumnos. Creemos firmemente en nuestro programa de 7 años que ayuda a los académicos a navegar la compleja transición a la universidad, a través de la universidad y luego a más allá de una carrera. Esencialmente esto significa que nuestro programa comienza el verano antes del último año de la escuela secundaria y se extiende hasta la universidad, hasta la carrera de su estudiante. Este es un aspecto que hace que los Chicago Scholars sean tan únicos de otros programas en la ciudad. Realmente creemos en aprobar a nosotros jóvenes desde sus solicitudes universitarios para obtener sus primeros trabajos después de graduarse de la universidad. El acceso a la universidad a veces no es suficiente para que nosotros estudiantes alcancen su máximo potencial. Entonces queremos brindar un sentido de comunidad donde si nuestros estudiantes tienen dificultades durante la universidad, tienen un lugar seguro al que pueden recorrer para obtener asesoramiento o también recursos. Y ahora a lo mejor se están preguntando quiénes son los que participan dentro del programa de Chicago Scholars. Nuestros alumnos vienen de diferentes partes de la ciudad de Chicago. Son estudiantes que son académicamente ambiciosos, son estudiantes de primera generación, de bajos recursos, son estudiantes de último año, pero empiezan el proceso ahorita donde están sus estudiantes en su tercer año de secundaria. Y vienen de diferentes culturas, de diferentes, con diferentes historias y diferentes problemas y aquí estamos para ayudarles. Ahora también a lo mejor se están preguntando qué mi hijo aplicó y ahora cuál es el proceso. Se es estudiante aplicado y entonces han recibido ya posiblemente un correo electrónico en donde les hemos comunicado que hemos recibido esta aplicación y que han continuado la segunda fase de este proceso. Este se les mandó un correo electrónico el 17 de marzo en donde se les explicaban detalladamente cuáles eran los próximos pasos para sus entrevistas virtuales. Debido a todo lo que está pasando ahorita en el mundo con la seguridad y todo lo que se está escuchando, decidimos por la seguridad de sus estudiantes y de nosotros hacer las entrevistas virtuales que originalmente se estaban planeando para en persona. Entonces, su estudiante recibió este correo electrónico con los pasos y con los requisitos para las entrevistas donde tienen que responder a tres preguntas y otra pregunta opcionalmente. Su estudiante lo tienen que grabar, lo mandan y ya de ahí se los notificará a principios de mayo si fueron aceptados a los programas y cuáles son los siguientes pasos también. Ajá, y como les estaba explicando, las decisiones se mandarán a principios de mayo. Y ahora, ¿por qué su estudiante aplicó y cuáles son los beneficios de Chicago Scholars? Chicago Scholars, como mencionó mi compañero Jesús, es un programa de siete años. Empieza desde este momento donde el estudiante está aplicando y durante su último año, cuando es la primera fase de acceso a la universidad, ayudándoles a obtener esa oportunidad de llegar a la universidad, esa fase se conoce como lanzamiento, ¿verdad? Enseñándolos, abriendo esos caminos para que ellos empiecen. Este es todo entre este momento hasta el final de su último año de secundaria, ese es el proceso de lanzamiento. Después vienen los cuatro años de la universidad. A la universidad que escoge a su estudiante, esos cuatro años va a haber alguien que les va a estar ayudando y esa es la fase de elevación. Y al final, cuando el estudiante se reciba, también va a haber otro año en donde se les va a dar el apoyo y ese se conoce como la fase de dirigir, ¿verdad? Ya que se recibieron, ya que tienen esta licenciatura, ahora, ¿cómo van a servir a su comunidad? ¿Cómo van a hacer esa diferencia? Y esa es la última fase de este programa. Durante, bueno, vamos a ver entonces cuáles son los beneficios que puede brindar el acceso a la universidad a su estudiante de edad. Durante su último año de secundaria, nosotros, nuestros estudiantes están en la fase de acceso a la universidad en Chicago Scholars, queriendo decir que es cuando están llenando las solicitudes y a las escuelas. acceso a la universidad está diseñado para ayudar a los estudiantes a lo largo de ese proceso y luego también con el fin de hacer la mejor lección universitaria posible. Entonces, alguno de los beneficios que tenemos es que el estudiante conozca a otros estudiantes increíbles entre toda la ciudad, se conectará con mentores inspiradores, es otra parte del programa, trabajará uno a uno con consejeros universitarios dedicados a Chicago Scholars para encontrar la universidad ideal para ellos, eso es lo que yo y Linda nos enfocamos, recibirá asesoramiento de expertos sobre cómo hacer que la universidad sea asequible, obtendrá acceso temprano a algunas de las mejores universidades del país en nuestro foro de admisión y luego por último perfeccionará sus habilidades de liderazgo y talleres de crecimiento mensuales. Entonces, todo se involucra hacia llegando al colegio, pero también este programa les da todo lo que necesitan para que entren a la universidad y salgan con mucho éxito. Sí, y para entrar un poquito más detalladamente, la foto que están viendo es de cada octubre, digamos, en el caso de sus estudiantes, en octubre se reúnen todas las universidades y los muchachos van y hacen entrevistas y es posiblemente el más importante de todos los eventos de Chicago Scholars, pero como consejeros como Jesús, él y yo, ayudamos a nuestros estudiantes a prepararse para ese momento donde van a entregar sus solicitudes a las universidades con la esperanza de que salgan con aceptación y con becas también, obviamente, para ayudar a la parte financiera. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudarles? Y de nuevo, estábamos explicando que Jesús y yo somos uno de los consejeros universitarios. Esa es la primera parte de este programa en donde nosotros apoyamos a estudiantes. También nos conectamos con otros Chicago Scholars, con otros estudiantes que ya pasaron por el proceso donde están pasando los estudiantes. Esa es la parte también esencial de este programa es de que ya han pasado varios estudiantes, su estudiante no va a ser el primero. Tenemos la capacidad y la experiencia para apoyar a su estudiante. Cada alumno va a recibir algún contacto en la universidad. Cuando ya llega ese momento de que ya escogió la universidad, se les va a dar un contacto, se les va a dar un mentor para que se continúe ese apoyo y esa ayuda. Los estudiantes, de nuevo, se les da un mentor durante los cuatro años, pero también sus consejeros, Jesús y nosotros, estamos aquí para apoyarlos ya aunque no sean nuestros estudiantes después de ese tiempo. Y también se les da las oportunidades para solicitar ayuda, digamos, si el estudiante quiere ir a estudiar al extranjero, a otra parte. Nosotros estamos aquí para darles también ese apoyo para que sus cuatro años y la experiencia en la universidad sea la mejor posible para los estudiantes. Ahora, también un poquito más del apoyo y cómo Chicago Scholars puede ayudar a sus estudiantes. Digamos, el estudiante o la familia tiene en algún momento una emergencia financiera. Nosotros estamos aquí para ayudarles también con esa parte. Sabemos que la parte financiera es muy importante, entonces, les ayudamos a los estudiantes a aplicar para becas para asegurarnos que esa parte financiera no sea un obstáculo para el estudiante durante el camino. También damos orientaciones de cómo utilizar los recursos que vayan a tener en su escuela al final donde vayan a escoger el estudiar. Entonces, nosotros les vamos a dar todos los recursos necesarios para que ellos tomen toda ventaja de esa parte. Y también van a seguir participando en seminarios tipo como el de hoy en donde van a, se les va a dar recursos y herramientas para que ellos sean unos líderes en su comunidad y hagan cambios dentro de su escuela o cuando regresen después de estudiar allá. Entonces, sin embargo, ya cuando se gradúan los alumnos de la universidad, entonces, esta es la manera en donde, o la parte donde todavía les damos esos recursos y los podemos guiar a los estudiantes para que tengan todo disponible para que crezcan como profesionales y empiecen su carrera. También para que expandan sus redes sociales. unos ejemplos o beneficios más bien también en esta fase incluyen que los exalumnos obtienen acceso a becas, a experiencias profesionales y el portal de trabajos de Chicago Scholars. Cuando ellos pueden buscar trabajos en diferentes maneras, Chicago Scholars también tiene un portal donde tiene una lista de trabajos que pueden aplicar. Van a asistir a talleres profesionales en persona y también virtuales como este. Pueden recibir nuestra, van a recibir nuestro boletín enfocado en su carrera profesional para conocer las tendencias en el lugar del trabajo y también consejos para entrevistas y mucho más. Asigno un mentor profesional que puede ayudarlo a construir su red y trayectoria profesional. Apoyo con resúmenes, cartas de presentación y entrevistas simuladas para prepararse. Y luego al último oportunidades para volver a nuestro espacio y ser voluntario o mentor con nuestra comunidad de Chicago Scholars porque aquí se trata de todavía después de regresar ya que los alumnos han encontrado éxito. Ahora también queremos, como se les mencionaba al principio, queremos que ustedes escuchen los testimonios de estudiantes que ya han pasado. Como se les explicó, sus estudiantes no van a ser nuestra primera clase. Entonces, queremos que ustedes escuchen recién gradados de estudiantes que ya se han recibido y que escuchen sobre un poquito más de su experiencia y como Chicago Scholars fue parte fundamental de su proceso y de su éxito también. Ahora tenemos aquí con nosotros a Jordi y tenemos a Stephanie. Si ustedes se quieren presentar, si quieren decirnos a qué escuela asistieron secundaria, a qué escuela universitaria están asistiendo y explíquen un poquito rápidamente de Chicago Scholars y después entramos a las preguntas. Hola, yo me llamo Stephanie Rosado. Yo me gradué de la universidad en el 2018. Me gradué de la universidad de Illinois aquí en Chicago y asistí en la secundaria en Little Village. Hola, mi nombre es Jordi y creo que estaba yo en este, no me escuchaba yo, pero un saludo, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Jordi Rosado, como había dicho, me encuentro en la universidad de Powell. Estoy en mi último año, estoy a punto de graduarme, muy emocionado por eso. Y sí, estoy estudiando para ser maestro. Muy bien, Jordi. Entonces, para empezar, tenemos nomás unas cuestiones para ustedes. Para empezar, a ver, Jordi, si quieres, porque te puedo ver en la pantalla. ¿De qué manera Chicago Scholars los ayudó con sus aplicaciones del colegio? Ah, sí, este, pues, el programa como que me ayudó a adelantarme, ¿no? en cuestión a llenar las solicitudes requeridas para, pues, este, poder darse una idea a un punto más temprano sobre a qué colegio quería yo ir. Claro, empezamos, muchos de los estudiantes empiezan como a finales de año y Chicago Scholars como que te dan un adelanto, ¿no? esa etapa de las vacaciones del verano y este, como que el programa te ayuda a sacar el máximo provecho de, pues, ser productivo, ¿no? No nomás estar, usar las vacaciones por, claro, divertirse y todo eso, pero Chicago Scholars como que te ayuda a ser productivo en términos de solicitar a la universidad. ¿Y Stephanie? Sí, así como dijo Jordi, este, Chicago Scholars te empuja a que llenes tus aplicaciones antes que todos los demás en tu clase, entonces yo creo que ese es un beneficio muy bueno y te empuja, te empuja a llenar tus aplicaciones antes, entonces tú recibes, eres uno de los primeros que recibe ayuda financiera y las, te dan las aceptaciones a las universidades que, que quieres asistir. Bien, Stephanie, este, empezando contigo, comparte sobre su experiencia o relación con su mentor o consejero o universitario, o si uno quiere ser, tiene una idea más bien con, con el mentor que ha tenido o a lo mejor si quiere contar algo de, de su consejero que a lo mejor tuvo. Sí, claro, entonces en Chicago Scholars todos los estudiantes les dan dos a tres mentores y un consejero y entonces es lo bonito de que uno tiene ese sistema de apoyo, para mí tenía yo tres mentores y un consejero y una experiencia de la cual me acuerdo mucho es de que yo en algún momento no sabía yo de qué quería yo estudiar, entonces cada uno de mis mentores tenían trabajos en el centro y se dedicaban a cosas diferentes, una se dedicaba de finanzas, la otra persona se dedicaba a algo de arte, tenía su estudio y la otra se dedicaba a de cosas de comunicaciones, entonces ella trabajaba en una radio y de esas tres personas me acuerdo que me llevaron a su trabajo y me enseñaron qué cosa es estar trabajando así en un día a día y entonces esa esa memoria me la llevo y me acuerdo que aprendí mucho y como que me di una idea de lo que yo quería estudiar, entonces cuando entré a la universidad mis mentores siempre estuvieron ahí para apoyarme cuando aplicaba yo a las escuelas o estaba yo buscando en qué qué cosa estudiar y siempre me daban esos ese apoyo que necesitaba yo para para ser la mejor aplicante, entonces ahí es cuando yo me di cuenta de que yo quería estudiar comunicaciones y eso es lo que hice en la universidad. Sí, mucho la relación ahí, entonces Jordi, ¿a usted también la pregunta? Sí, yo dos cosas sobre mi experiencia y mi relación con mis mentores y mis consejeros, una es creo esa libertad de poder preguntar casi a las 24 horas excepto cuando uno se va a dormir pero de ahí para allá creo que los mentores te dan su información por algo porque ellos quieren que cualquier pregunta cualquier duda tenga una respuesta para que no te estanques y sigas adelante y creo que cuando pues uno como estudiante de primera generación va a entrar a la universidad con muchas preguntas y ya en el camino también se va se va a encontrar con muchas más que uno yo hasta el día de hoy pues tengo muchas preguntas y siempre es bonito tener un mentor un consejero que esté ahí para resolver esas dudas y pues yo una experiencia positiva he tenido porque pues siempre he tenido esa confianza y esa libertad de poder preguntarles en el momento que pues este se me presentaba cualquier desafío ¿no? y sí eso yo creo que me llevo me llevo eso principalmente Jordi ¿qué fue o qué es tu parte favorita de ser un estudiante de Chicago Scholars? ¿tienes algunas memorias que te saltan? este sí yo digo que los este hay muchos eventos fuera fuera de los talleres porque Chicago Scholars es muy conocido por esas juntas personalizadas con los mentores los consejeros y también por sus talleres ¿no? de desarrollo profesional y de liderazgo pero de ahí para allá creo que ofrecen muchas oportunidades de también poder participar en eventos que yo creo que fomentan la salud emocional ¿no? ese apoyo también de distraerse tener este divertirse ¿no? por ejemplo en el verano cuando ofrecen su fiesta anual ¿no? en las ya sea en la playa en los parques conocidos aquí en la ciudad yo creo que esas experiencias yo me llevo y siempre me llevaré puede uno también conocer otros estudiantes parte del programa que nunca hemos conocido pero a través de estos eventos puedes conocer demasiada gente y crear tu círculo social ¿no? Stephanie también tienes una me imagino que tienes muchas pero nomás dinos una memoria favorita que tengas de ser parte de Chicago Scholars Sí para mí yo creo que es la comunidad la diversidad yo creo que creciendo así en una comunidad que es primariamente latina casi no conocemos así otras culturas así como nos gustaría entonces Chicago Scholars fue el espacio donde yo conocí a otros estudiantes otros mentores y personas afuera de mi cultura y eso yo diría que es mi favorita parte de Chicago Scholars Muy bien ¿de qué manera Chicago Scholars te preparó para la universidad específicamente? Para la universidad yo creo que un evento es el de UNSIGHT entonces el evento de que hablamos antes que pasa en octubre yo creo que ese evento significó mucho para mí porque me dio la oportunidad de entrevistar con los colegios frente a frente entonces creo que es algo que no todos los estudiantes pueden decir que tuvieron esa oportunidad pero teniendo eso yo creo que eso en verdad me preparó para la universidad y porque ahí es donde aprendí a entrevistar y cómo a socializar y entonces Chicago Scholars lo bonito que tiene es que no nada más te ayuda académicamente pero también te ayuda a ser líder y aprender cosas de liderazgo así sea como hablar con otros cómo presentarte como persona y así yo creo que me fue preparando para la universidad sí para mí yo me conecto mucho con la respuesta de Stephanie siento que me ayudó con habilidades sociales siento que son muy importantes para crecer como líder y también desarrollarse en la universidad porque como había mencionado a veces surge mucha duda muchas preguntas y tiene uno que tener esa confianza ese carácter para no más quedarse ahí sin enfrentar el problema y tratar de superarlo se trata de hablar de salirse de esa zona de confort y pues yo siento que de esa manera me ha desafiado el programa de Chicago Scouts retado y en una manera buena y pues sí así es como me ayudó gracias y luego por último había una cuestión más ¿no Linda? la última este ¿qué consejo le darías a un futuro estudiante y su familia en este proceso? este bueno podría ayudar hablar sobre esto por mucho tiempo pero simplemente que disfruten el momento es una experiencia que además todo se vive una vez por la mayoría y que en serio lo tomen en serio pero que también lo disfruten que lo vivan porque a veces pues nos preocupamos mucho de ser lo mejor que podemos y nos olvidamos de disfrutar el momento y ya después que pasen los años cuando uno ya es adulto ya está en la universidad a punto de graduarse en verdad reflexionas y dices wow como extraño mis años cuando empecé en el programa y en verdad lo viví y es cuando te das cuenta de estas cosas así que que lo vivan que lo disfruten es un proceso bastante interesante y que pues le echen ganas y un consejo que yo daría sería que mantengan esa confianza de que si se va a poder yo creo que como Jordi dijo a veces en el proceso pueden surgir muchas dudas especialmente alrededor de ayuda financiera entonces creo que tener esa confianza es muy importante tal como en un estudiante y la familia en el estudiante yo creo que donde hay ganas si se puede y siempre hay oportunidades definitivamente pues muchas gracias Stephanie y Jordi son las preguntas que teníamos para ustedes y creo que para las familias que están viendo les va a ayudar mucho esto porque si es algo que bueno yo sé que para mí cuando empecé este viaje era algo que pues había mucha duda y cosas así entonces es muy importante que ustedes vengan para atrás y les pueden dar estos consejos a las familias y los estudiantes que están en proceso de ojalá ser Chicago Scholars muchas gracias los agradezco si a ustedes un placer muchas gracias y ahora para continuar muchas gracias de nuevo a nuestros estudiantes también queremos como se les mencionó al principio compartirles recursos que si el estudiante llega a ser aceptado al programa van a ser de mucho uso pero también si el estudiante si no llega a ser parte del programa les queremos los queremos darles los recursos y las herramientas necesarias para que el estudiante continúe el proceso efectivamente entonces tenemos algunas de las páginas de web que nos gusta usar con nuestros propios estudiantes como College Greenlight que les ayuda a los estudiantes a buscar varias becas de nuevo sabemos que la parte financiera posiblemente va a ser la parte más difícil del proceso entonces al empezar a aplicar para becas tempranamente va a ayudar a aliviar un poquito de esa ansiedad y ese estrés más adelante en el proceso College Board Bottom Line son algunas también de las herramientas que nosotros usamos con los estudiantes y que también pueden ser de mucho uso para ustedes también hay varias organizaciones comunitarias dentro de su comunidad o dentro de la escuela de estudiantes que también son de mucha ayuda durante este proceso por ejemplo College Possible está presente en varias de las escuelas secundarias de los estudiantes entonces tomen la ventaja de sus programas Gear Up también es muy conocido en las escondarias de nuevo tomen ventaja y como dijeron nuestros estudiantes no tengan miedo a pedir ayuda no tengan miedo a hacer preguntas si no conocen el proceso para todos es nuevo para todos es diferente así que con confianza en las preguntas y mismo también pueden seguir usando a Chicago Scholars no tengan miedo de llamar y hacer preguntas aunque los estudiantes no lleguen a ser seleccionados para este proceso entonces bueno pues es lo que tenemos para ustedes esta noche otra vez muchas gracias por acompañarnos es muy importante como dijimos que tengan toda la información es algo que si han recibido correos electrónicos de Mary Kate o de Kenneth ellos están encargados en hablar y estar a la atención de las familias porque sabemos que no nomás es el estudiante al que le tenemos que ponerle atención porque esta va a ser una decisión familiar entonces con eso siempre queremos que nos tengan en mente si tienen cuestiones que nos manden esas preguntas para que nosotros nos podamos les podamos ayudar a sus estudiantes y también en ese respeto tenemos aquí una encuesta es algo que es muy importante a la organización de Chicago Scholars que siempre queremos mejorarnos también nosotros así como nosotros queremos que los estudiantes lleguen a su potencial nosotros también queremos continuamente hacernos nosotros mejores si nos pueden ayudar en llenar la encuesta que está aquí aquí tenemos el link en la página de web les pedimos que tomen esa encuesta gracias como estaba mencionando Jesús posiblemente no van a escuchar de nosotros nos van a ver durante el proceso cuando sus estudiantes estén dentro del programa pero si van a estar escuchando bastante de Mary Kate y de Kenneth quienes son nuestros líderes en relaciones públicas con las familias con los estudiantes entonces si ustedes reciben algo de ellos ábranlo estudienlo pero si no lo entienden o prefieren el español como en este momento contesten y pidan a alguien que hable español en Chicago Scholars somos una organización muy diversa y tenemos varias personas que hablan español entonces la ayuda está ahí de nuevo es cuestión de que pidan esa ayuda y de nuevo para enforzar lo que estaba diciendo mi compañero Jesús es muy importante que nos dieran esta encuesta nosotros queremos saber qué estamos haciendo bien en qué áreas podemos mejorar no para nosotros sino para servir mejor a sus estudiantes y a ustedes también ustedes son parte íntegra de este proceso entonces muchas gracias por su tiempo por escucharnos y de nuevo estamos aquí para servirles gracias